ahí está grabando y si no estaba ahí en rojo para detener hoy si voy a grabar pues fíjate que hice un video que no he grabado nada pero ahorita si mira ahí está el Santa Lucía este es el mirador ahorita te lo voy a enseñar mira allá al fondo es la capirucha mira, Tegucigalpa y aquí es el pueblito aquí de Santa Lucía este pueblito es bien bonito cuando vos vengas acá bueno aquí te voy a traer ahí está el Jarpari que tiene una capacidad enorme para atraerse a cualquier lado del país bueno ahorita vamos a bajarla ¿Ping? ¿Ping? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.